Nosotros estuvimos anoche hasta minutos antes de las 24, se presentó una sola lista, digamos un frente, un frente judicialista, se denomina así, frente judicialista 13 de marzo, así que, este, frente electoral peronista, perdón, 13 de marzo, así se denomina, y este, se presentaron carpetas de todos los departamentos, es la única lista que fue presentada, así que, bueno, nosotros ya tenemos cumplido ese plazo de la presentación de la lista, ahora nos corresponde la tarea de revisar todas las carpetas, departamento por departamento, a lo efecto de verificar que todos los candidatos, tanto sea para los consejos departamentales, congresales, ramas femeninas, generación intermedia, juventud peronista, estén realmente, como dice la carta orgánica, sean afiliados al partido, así que es una tarea que nos tenemos que dar en el día de hoy, hoy es el plazo para la presentación de impugnaciones, y de no mediar inconvenientes, seguramente a la noche estaremos ya, este, oficializando la lista, ¿no? La única que fue presentada. Está encabezada por la doctora Corpacci, este. Está encabezada por la doctora Corpacci, en el consejo provincial, y bueno, y de ahí los más conocidos en los departamentos, este, los intendentes, los que, algunos en funciones, otros que hayan ganado la elección interna, perdón, la elección general 13 de marzo, son los cabezas de lista. Así que bueno, es una tarea que nos estamos dando ahora, para poder verificar todas estas cosas y poder oficializarlas, ¿no? Claro. A las que tienen condición. Seguro. Hay que cumplir los pasos formales del cronograma, igualmente, al ser una sola lista, se podría decir que prácticamente ya son las autoridades electas para asumir el próximo 18. Exactamente. El próximo 18, la asunción, de acuerdo a la carta orgánica, se presentó en esa lista, verificarse que está todo en condiciones, no habría las elecciones, digamos, no habría la apertura de urnas para que el afiliado se exprese, sino que directamente la Junta Electoral consagra ya la lista, la única presentada, ¿no? Se saltearía el paso entonces de la elección. Exactamente, exactamente. Así se lo establece la carta orgánica, al ver una sola lista, directamente, si tanto los candidatos, como corresponde, como manda la carta orgánica, se la oficializa la lista y se la declara, este, que van a ser las autoridades para el próximo periodo del partido judicialista.